Luego, sobre mi autorización, yo les digo algo así en privado, aunque no, aunque no, yo sé que no va a ser privado. Pero yo nunca he sido vocera de Fuerza Unión, no sé, yo soy invitada por Fuerza Unión. Yo soy presidenta de un partido jubilorista, Nueva Mayoría, y fui candidata con ese partido del año 2006 a la presidencia y la bancada que está ahora en el Congreso fue oficiada por cambio 99 Mayoría. Bueno, ahora, como decía el doctor Eugenio de Ida, Keiko me ha llamado a mí de Dereza de los 90, si vos en buena hora, en buena hora, y voy a seguir siendo Dereza de los 90, porque yo creo en el fulimorismo que yo viví, y he trabajado tan cerca del presidente Fulimori que creo en su absoluta inocencia. Ahora, como les decía yo al inicio, ningún grupo político, social, tiene que ser pues una manada o un rebaño de las ovejas. Yo pienso que un grupo político sobre todo debe haber discrepancias y debe plantearse la discrepancia con altura. Entonces, yo discrepo de algunas estrategias del comando de campaña, pero yo soy parte de un colectivo, y yo, entonces, si soy demócrata, y yo acepto que quienes hoy conducen la campaña del fulimorismo tienen derecho a diseñarla, como ellos consideran. Yo he dicho cosas que siempre he venido diciendo, si ustedes tienen un registro de lo que yo he dicho, nunca he cambiado de opinión ni de tono, pero yo sí me he dado cuenta, y yo, ¿no?, de que en esa etapa, lo que yo digo, y en el tono que digo, a veces le discrepan los nervios más de lo usual a algunas personas. Entonces, yo soy líder, y yo me voy a reservar para el 6 de junio. A partir del 6 de junio ya me van a volver a escuchar. Pero ahora no, ahora yo he decidido, porque he sido así siempre, si soy parte de un grupo, tengo que respetar lo que ese grupo decide, lo que su dirección decide. Si no me voy a hacer mi conferencia, mi collera de uno, pues no, pero no, soy parte. Entonces, no he sido desautorizada. Sí he visto algunas expresiones un poco lamentables, o digamos, porque no reflejan el respeto. La opinión se respeta. Tú puedes ser discapante de una opinión, pero se respeta. Tú no puedes lamentar la opinión de nadie. Sin embargo, he visto la respuesta de ese año y lamentamos las expresiones de la doctora Chávez, que están haciendo daño a las expresiones de la doctora Chávez, y yo digo, espérate, pues, yo, tú lo podrías decir fácilmente. Son las opiniones de ella, no son las opiniones institucionales, perfecto. Pues en paz, ¿no? Pero, ya te digo, ya a partir del 6 de junio yo comenzaré mi cantario hoy día, no sé si es así.